Era mi sueño, además que una vez dije, digo, el día que mi hija compita conmigo dejo yo de competir, pero luego resulta que suena mentirosa, ahora más ganas me están dando de poder continuar un poco más, porque la verdad... Bueno, ya he chuliado a mis amigos por mí, dirán, oh, qué suerte, no sé qué, porque su padre no sé qué. Paso mi ejemplo, digo que esta carrera es muy larga, lo importante es disfrutar, prepararse, si lo que quiere es sacar buenos resultados, pero que nunca se ponga nerviosa ni se agobie si no sale una marca, porque tiempo hay, hemos competido juntas. En Manresa. Fue en Manresa en División de Honor, la segunda fase de liga de División de Honor. Yo físicamente como una de 25, y lo que pasa es que luego tengo una carga familiar que me hace ver la realidad. Yo la marca es casi que lo que más importa, y si no se consigue, pues ya habrá bastantes controles para recuperarla. Que luego, por ejemplo, en esta liga me lleve Chupa Chup y le dije que a toda la que mejorara su marca le daba...